De nuevo ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! Bailemos, cantemos un poco sus tamboras ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! Bailemos, cantemos un poco sus tamboras ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! Bailemos, cantemos un poco sus tamboras ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Rubén! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ae, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! Ya no estás más a mi lado, corazón Y en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue religión Y en tu beso yo encontraba El amor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal Ay que noche tan oscura, si tu amor no vibre Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora Que linda esta la mañana, que bella Aurora Bailemos, bendemos juntos los tambores Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora Bailemos, bendemos juntos los tambores Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora Ae Aurora, que linda esta la mañana, que bella Aurora